Y la siguiente ponencia es la ponencia sobre ARCUA, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, a cargo de Rocío Castillo Belinchón, a quien voy a presentar brevemente antes de que comience con la ponencia. Rocío es arqueóloga subacuática y buceadora profesional, académicamente formada en las universidades de Madrid y Barcelona. Su formación práctica en el ámbito de la arqueología subacuática comenzó con dos becas en los años 88-90 en el antiguo Museo Nacional de Arqueología Marítima. Posteriormente, entre el año 88 y 2006, participó en proyectos de investigación y trabajos de campo vinculados a la arqueología de gestión para entidades públicas y privadas. En 2006 regresa de nuevo al Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena, donde trabaja actualmente. Desde entonces ha participado, entre otros, en proyectos como el propio proyecto museológico y de montaje de la nueva exposición permanente de ARCUA, años 2006-2008, o en la campaña de comprobación del estado de conservación del barco genicio de Mazarrón II, años 2007-2008. Además, ha participado como docente en varios cursos de formación relativos a la gestión, investigación, protección y difusión del patrimonio cultural subacuático en las universidades de Alicante y Valencia, en cursos organizados por el Ministerio de Cultura, Ministerio de Centros Exteriores, AECID, UNESCO. Fruto de toda esa labor de gestión e investigación, ha publicado más de 30 artículos científicos y es coautora de cinco libros. Y sin más, le doy la palabra para que comience con su presentación. Gracias, Rocío. Buenos días, muchas gracias por la presentación y a todos los compañeros del Ministerio por habernos invitado. Voy a compartir pantalla. Buenos días, pues yo les voy a presentar la... Rocío, disculpame, no estás compartiendo todavía. Disculpen. No sé si ya ven mi pantalla. Ahora sí, adelante. Buenos días, disculpen esta incidencia técnica. Pues como les decía, voy a presentar la... Intentar hacer visible el trabajo de distintas mujeres que han trabajado en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática. Para los que no nos conocen, estamos ubicados en Cartagena y bueno, aunque nuestro Museo Nacional se crea en el año 80, creo que es importante irnos a analizar un poco los antecedentes. En los años 70 se crearon en España los patronatos de excavaciones arqueológicas submarinas. Uno en Mallorca, otro en Girona, en Cartagena y en Ceuta. Y en el de Cartagena se iniciaron diferentes labores. En esos años, en los años 70, la labor fundamental era de excavación. Y estas excavaciones, que eran meramente recuperaciones de objetos subacuáticos del fondo del mar, se hacían por aficionados. Es muy interesante analizar el rol que tenían esos voluntarios y esas voluntarias. Los voluntarios buceaban y recuperaban piezas, hacían el trabajo del mar. Las voluntarias se dedicaban a limpiar cerámica y asistir a las reuniones o hacían de secretarias. Sin embargo, en esos años hay que citar una importante excepción, que ya han citado mis compañeras las ponentes anteriores, que es Olga Vallespin, que es una licenciada en geografía e historia por la Universidad Complutense. Y, como bien señalaban ellas, hizo en 1970 el curso de buceo en el CBA, en el Centro de Buceo de la Armada. Por lo tanto, una excepción a esta regla. A finales de los años 70, en este patronato empieza a cambiar la situación. El director del museo de aquella época, Julio Mas, organizó un curso específico para arqueólogos y restauradores, tanto de la Autónoma de Madrid como de la Universidad de Murcia. Estas son las imágenes que podemos ver aquí. En ese curso, aunque la mayoría son hombres, sí que hay cuatro mujeres. Entre ellas, Belén Martínez, que será la coordinadora de la mesa redonda posterior, Virginia Algalvan y otras compañeras. Asimismo, en esos años finales del patronato, tenemos que destacar el papel de María Sanz, una restauradora del Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid, que vino a Cartagena a hacerse cargo de la conservación y restauración de estas defensas de elefante fenicias y, a la vez, asesorar a los voluntarios que trabajaban en el patronato. Eso fueron los años 70. En el año 80 se crea el Museo y Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas Submarinas, con sede aquí en Cartagena. Y desde esos años también se hace mucho hincapié en la formación de estas nuevas generaciones de arqueólogos y restauradores subacuáticos. En esta imagen, que vemos en la parte inferior izquierda, la mitad prácticamente había tanto hombres como mujeres. Y sí que me gustaría destacar a Mercedes Gallardo y a Carmen García Rivera, que en este momento se estaban formando aquí en Cartagena y que luego fueron la primera y la segunda jefas del Centro de Arqueología Subacuática de Cali. En ese momento ya tenemos desde el año 79 y estos primeros años de los años 80, arqueólogos y arqueólogas que por fin han aprendido a bucear y aplican la metodología científica bajo el agua. Llegamos a 1983. En ese año, por primera vez, tenemos un director, una directora en este caso, que es conservadora, conservadora que ha aprobado la oposición como tal. Me refiero a Alicia Rodero. Alicia Rodero estuvo un par de años, dos años y medio, en la dirección del Museo Nacional y en esos años también siguió trabajando mucho en el tema de la formación. Se organizaron cursos de buceo deportivo para arqueólogos, restauradores, biólogos, en los que había siempre participación de mujeres, como podemos ver en estas imágenes inferiores. Esos años se dedicaron también a hacer prospecciones. En lugar de las excavaciones que se habían hecho en época del patronato, ahora se potenció más el tema de la prospección, el tema de hacer inventarios para poder documentar y proteger este patrimonio. En época de Alicia Rodero se hicieron prospecciones en Cartagena, en Águilas y también, una vez que ella dejó la dirección del Museo Nacional, siguió haciendo prospecciones subacuáticas con Fernández Miranda en Calescones, en Menorca. Seguimos avanzando. Tenemos un nuevo director, Víctor Antona del Bar, que desde el año 86 hasta el año 89 desarrolla diferentes labores. En esos años, en el Ministerio, se potencian los seminarios de arqueología subacuática, en los que se pretende formar no solo arqueólogos, restauradores, fotógrafos, topógrafos, todo el equipo multidisciplinar que trabajamos en arqueología subacuática. Se hace un convenio con el Centro de Buceo de la Armada, donde se había formado Olga Vallespín, y a partir de entonces se sacan una serie de becas para hacer cursos de buceo profesional a la par de recibir clases teóricas de arqueología subacuática en el primer mes. Y el segundo mes normalmente se dedicaba a un yacimiento escuela, bien fuera en La Barra, como en el año 87, o en Escombreras. En esos cursos de buceo profesional, prácticamente la mitad del grupo, como vemos en estas imágenes, eran mujeres. A la par, en la segunda parte de los años 80, desde el Museo Nacional se potencia el inventario de yacimientos subacuáticos, los denominados sillas, en Murcia, Canarias, Alicante y en otras provincias. En ese momento, aunque la dirección del museo la lleva Víctor Antona del Val, los cursos de los seminarios de arqueología subacuática son codirigidos por Belén Martínez Díaz. Y los trabajos de agua de la carta arqueológica se hacen por un grupo fundamental de cuatro arqueólogos, en el que tres son mujeres, Merche, Ana, Inma y un hombre, Juan. En esos años es muy importante también el montaje del primer laboratorio en el museo, en el CENIAS, en el Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas Submarinas, de la mano de Carmen Pérez Andrés, que vino primero al museo como restauradora y que luego aprobó la posición de conservadora. A ella se debe el primer proyecto de investigación en materiales arqueológicos subacuáticos recuperados del mar o el primer protetipo de cámara de vacío para los ensayos con PET para tratamiento de maderas empapadas. En esos años, aparte de Carmen Pérez de Andrés, hubo otros restauradores, Jaime, Enrique o Ana Goufes. Seguimos avanzando y llegamos a la primera parte de los años 90 con Paloma Cabrera como directora del museo, nuestra segunda directora después de Alicia Rodero. Se sigue trabajando mucho en la línea de la formación, en esos cursos de formación, tanto en buceo profesional como en técnicas, en este caso de prospección. Se hacen diferentes trabajos y empieza a incorporar el tema de las prospecciones geofísicas de la mano de una geóloga, Carmen, y con la formación también acompañada por una arqueóloga subacuática que se especializó en temas de geofísica, Mercedes Gómez. Y en esos años también se trabaja en Mazarrón I, en la protección del primer barco fenicio. Quisiera destacar que en estos cursos de formación del Museo Nacional han sido cantera de muchas arqueólogas subacuáticas que iniciaron su trayectoria aquí, como Carmen Jiménez San, nuestra actual subdirectora general de museos estatales, que se formó como arqueóloga subacuática en este Museo Nacional y tuvo sus primeros contratos aquí a finales de los años 80 y principios de los 90. Seguimos avanzando y en estos proyectos de investigación que va acometiendo el museo, como el proyecto de la nave fenicia que se desarrolló entre los años 93 y 95 y que fue codirigido por diferentes arqueólogos y arqueólogas, tanto de tierra, como me gustaría destacar a Blanca Roldar, como arqueólogas subacuáticas, en este caso estamos viendo en tierra y en agua Ana Miñano, que luego también dará otra ponencia, Idma Merche y otras muchas arqueólogas. Más adelante, ya a finales de los 90 y principios del año 2000, quizá en el museo se da la coyuntura que hay algo menos de arqueólogas subacuáticas y un mayor porcentaje de arqueólogos subacuáticos, aunque también me gustaría destacar que se incorpora, por ejemplo, una buceadora profesional, no arqueóloga, pero una buceadora profesional de apoyo, Remedios, que apoya todos estos trabajos en Mazarrón II o en el proyecto Costa. Y hecha esta introducción de los precedentes del Museo Nacional como primero cuapotronato en los años 70 y luego años 80 y 90, pasamos allá a la nueva etapa de nuestro museo, que cambia su denominación a Museo Nacional de Arqueología Subacuática, ARCUA, cuyo proyecto museológico empieza a gestarse a principios de los años 2000, pero que se inaugura en el año 2008. Esos años suponen una parada de las actividades subacuáticas, pero sin embargo una revisión profunda de nuestros fondos para replantear qué se iba a exponer. En toda esa labor hay muchos arqueólogos, pero sobre todo predominan las arqueólogas. Arqueólogas que revisan los fondos, arqueólogas que documentan y hacen todo el trabajo y volcado en domos. Hay muchos dibujantes, dibujantes, restauradoras, arqueólogas y restauradoras que montan con la empresa GPD el museo. Y todo ello da pie a la nueva exposición permanente que pueden ver en la fotografía. Una exposición permanente en la que trabaja un gran colectivo de personas, en el que como pueden ver en esta foto de la inauguración hay un gran peso de las mujeres. No solo arqueólogas y restauradoras, muchas conservadoras, ayudantes y auxiliares de museos y muchísimas vigilantes de sal, como pueden ver en esta imagen o la administradora, entre otras. Una vez que se inaugura el museo, se retoman los trabajos de investigación, tanto de la carta arqueológica subacuática como el principal instrumento de gestión de este patrimonio cultural subacuático, puesto que no podemos proteger aquello que no conocemos y que luego necesitaremos investigar. Aquí igualmente hay presencia tanto de arqueólogas como de arqueólogos, quizá un tercio de mujeres frente a dos tercios de hombres. A la par se van haciendo proyectos de investigación, solo un par de ejemplos. El proyecto de Mazarrón II, en el que vemos a una arqueóloga subacuática haciendo un fotomosaico o una restauradora trabajando con un químico a la hora de hacer moldes subacuáticos. Quizá volvemos a señalar ese porcentaje, de un tercio de mujeres frente a dos tercios de hombres. Otro proyecto, el Bajo de la Campana, en el que en los trabajos de agua predominaban los hombres frente a las mujeres, pero sin embargo, en el trabajo de conservación, los trabajos de agua fueron cinco campañas de tres meses, pero los trabajos de conservación todavía no han acabado desde el 2007, han durado muchos más años y el peso fundamental lo llevaban todo el equipo de restauradoras. Seguimos avanzando. En estos años también en el museo y desde el ministerio, se trabaja en el Plan Nacional de Protección del Patrimonio Cultural Subacuático Español, del que luego saldría el libro verde. Me gustaría analizar un poquito esta imagen del grupo de trabajo que estaba configurado por directores de los centros de arqueología subacuática, profesores de universidades, y en el que formaban parte dos de las directoras de los centros de arqueología subacuática. En esos años, Asunción Fernández, que luego también presentará una comunicación, y Carmen García Rivera. Y por parte del museo, una conservadora y una arqueóloga en la secretaría. El patrimonio cultural subacuático y la relación con la UNESCO está muy presente en nuestro museo, en esta nueva etapa del Museo Nacional de Arqueología Subacuática. Desde su propio discurso expositivo, en el que toda la primera parte está dedicada al patrimonio cultural subacuático, a explicar cómo se trabaja con metodología científica este patrimonio, y el inicio de la exposición, como les decía, y después el final, que también está dedicado a un legado a proteger, a la Convención de la UNESCO, haciendo referencia a esta convención, quería decir. En este libro verde y la UNESCO también lo que potencia la Convención de la UNESCO es la cooperación entre instituciones. Y me gustaría señalar en este momento la cooperación o la relación del museo y del ministerio y otras instituciones con la Armada. En esta imagen que vemos aquí, que es del año 2010 en Cádiz, es una reunión de una actuación que hubo en el marco del Plan Nacional en Cádiz, en el que las directoras de la actuación, Carmen García Rivera y Milagro Salfaga, que luego también dará otra de las comunicaciones, estaban coordinando con el resto del equipo de la Armada. La Armada ponía las embarcaciones, pero eran en este caso todo el equipo de arqueólogas las que dirigían esta actuación científica. Nuestra colaboración con la Armada ha seguido en prospecciones geofísicas en el año 2009 y 2011, en cursos de formación, tanto de la Armada como con la Guardia Civil, en actuaciones polivanelentes con multidisciplinares, con el Instituto Español de Zonografía y la Armada, como en esta que se ven aquí, una compañera de ciencias del mar, una compañera de la Armada, la responsable de geofísica y una arqueóloga. Y últimamente, el último año, en diciembre, también una actuación en el embalse de Valdecañas. Como les decía, desde su creación, la Convención UNESCO ha estado muy presente en nuestro museo. De hecho, nuestro museo se inauguró en noviembre del 2008 y la Convención UNESCO entró en vigor, por fin, en enero del 2009. Y en el verano del 2010, la primera reunión del Comité Asesor Científico y Técnico de la Convención UNESCO se celebró en nuestras instalaciones, en el Museo Arqua. A la par, se hizo una exposición fotográfica de UNESCO, que se llamaba Los secretos culturales bajo las olas. Aquí vemos en esta imagen a Ulrich Elgeirin, que también será otra ponente de esta tarde. También es importante la formación, que se sigue dando en el museo. Fue importante en los años 80-90 y también en el siglo XX. Me gustaría destacar este curso UNESCO-España, que se realizó en el 2011 en el Museo Nacional, que duró seis semanas, de las que cuatro fueron formación teórica y dos formación práctica. Estuvo especialmente dirigido para alumnos de América Latina, algunos africanos y también algunos españoles. Se hizo en colaboración con la Armada, para la parte de la prospección geofísica, con el Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña, que puso su embarcación y las embarcaciones del museo. Participaron bastantes, en torno a 20 alumnos, de los que nueve eran chicas y once hombres. Entre ellos destacar, me gustaría reseñar a Flor Trejo y a Rocío Villar, que hablarán esta tarde, o Ruth Geli, que en ese momento fue una de las monitoras de las profesoras subacuáticas y que ahora es directora del Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña. Esos cursos de formación en Patrimonio Cultural Subacuático, organizados desde el Ministerio de Cultura a través de la Antigua Subdirección General de Protección de Patrimonio Histórico, muchas veces se desarrollaron en Cartagena, en la sede de nuestro museo, pero otras veces fuimos nosotros, con los compañeros de Madrid, los que nos desplazamos a realizar esos cursos en Ecuador, Panamá o Guatemala. Y a veces, como el último, el curso de Guatemala, tuvo una primera parte en Guatemala y otra segunda parte en Cartagena. En esos cursos, igualmente, la presencia de las mujeres, de las arqueólogas subacuáticas o gestoras del patrimonio cultural subacuático, fue bastante importante, quizá 40% de mujeres. Y el último curso que me gustaría reseñar es el curso UNESCO que se hizo en 2019 en Campeche, en el que también la participación más o menos de alumnos eran como 8 mujeres y 12 hombres. A nivel de profesores, había quizá más profesoras que profesores. Y bueno, ahí sí que me gustaría hacer un guiño a nuestra querida Pilar Luna. Y aquí vemos a algunos de los participantes. Seguimos avanzando, no sé cómo voy de tiempo. Seguimos avanzando en proyectos en los que está involucrado el museo. Y bueno, desgraciadamente, el caso Odyssey, con el expolio de Nuestra Señora Mercederes, fue muy famoso a partir del 2007. El Ministerio emprendió una batalla legal que ganó en el 2012. Y me gustaría destacar a este grupo de compañeras del Museo Arqueológico Nacional de Madrid y del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, que estuvieron haciendo toda la labor de documentación en Tampa. Y entre ellas destacar a nuestra conservadora de colecciones, Soledad Pérez, y nuestra restauradora, Milagros Buendía. Una vez que se ganó la batalla legal, este caso quedaba por hacerla, por emprender la batalla científica. Y se hizo un trabajo de investigación en profundidad, en colaboración con el Instituto Español de Oceanografía y el CSIC. La primera embarcación en la que trabajamos fue la Ángeles Albariño, en honor a una de las principales oceanógrafas de este país. En todas las campañas participamos algunas mujeres, si bien en minoría. Una conservadora y una arqueóloga en la primera y la segunda campaña, a las que se unieron compañeras de Ciencias del Mar en la tercera campaña. Asimismo, una de las marineras también era una mujer o la cocinera. Y bueno, la presencia en este caso de las mujeres no era tan mayoritaria, pero ahí estábamos. A la par, el museo tiene una gran instalación, un gran laboratorio, Arcoatez, para el tratamiento de materiales empapados, en el que también se hacen proyectos de investigación muy importantes. Aquel laboratorio que inicialmente montó Carmen Pérez de Andrés, con un pequeño liofilizador, un prototipo, ahora tenemos un gran liofilizador. Trabajamos con un gran puente de grúa que nos permite trabajar con piezas de gran tamaño, como estas culebrinas de la Mercedes. Se sigue trabajando, nuestra compañera Milagros Buendía, y tiene un trabajo de investigación importantísimo sobre el tratamiento de marfil de procedencia suacuática. Y bueno, seguimos avanzando en esta conservación e investigación en la conservación, con este gran laboratorio. Después de todas estas fases de la gestión que se hace desde el museo, los proyectos de investigación, tanto en arqueología subacuática como en conservación, la actividad del laboratorio, pues siempre llegamos a la última fase de la divulgación de nuestro trabajo, desde el punto de vista científico como de la divulgación para todos los públicos. En el museo en los últimos años, bueno, ya desde 1980 que se creó el museo y se inauguró en el 82 con la celebración del VI Congreso Internacional, de los entonces Congresos de Arqueología Submarina, pues se han ido desarrollando muchos congresos y de los últimos citardos. El Congreso Internacional de Cuba V, especializado en arqueología subacuática, unas jornadas que se hicieron de Tecnoargua para ver las diferentes tecnologías aplicadas a nuestro medio, o el último congreso internacional de la Armada y la Contra Armada, en el que, por ejemplo, Laura Reyes, que nos ha coordinado, también participó. Y después de estos congresos vienen las publicaciones, entre las que está la del primer Congreso Nacional de Arqueología Subacuática Española, que se hizo en Cartagena y se publicó de forma online por el Ministerio, y en papel por la Universidad de Cádiz. Las actas de este Congreso de Cuba V, una herramienta que considero muy importante, que es la de la Bibliografía de la Arqueología Náutica Subacuática Española, que actualiza nuestro bibliotecario y que ahora mismo está a punto de salir la cuarta edición y tendrá como 10.000 referencias y 3.000 o 4.000 links, lo que permitirá compartir a nivel internacional todos los trabajos de Patrimonio Cultural Subacuático Español o las publicaciones de las últimas campañas en la Mercedes. Nos quedaría la asignatura pendiente de lo que han hecho las compañeras que hicieron el primer análisis que hicieron esta mañana, de la participación de hombres y mujeres en cada una de estas publicaciones, al igual de lo que ha hecho la directora del Centro Cantaral, Ruth Geli, en hacer porcentajes, no solo aproximaciones, de la participación de las mujeres en las campañas de arqueología subacuática a lo largo de estos 40 años de la historia. Y aparte de esta labor de divulgación científica, también desde el museo, hemos visto las presentaciones de los diferentes centros de arqueología subacuática, pero lo que nos diferencia es que además nosotros somos un museo abierto al público directamente. Y sí que se ha hecho mucha labor de sensibilización, a través no solo de las visitas guiadas, talleres para diferentes ciclos formativos, actividades para todos los públicos, en familia, adultos, jóvenes, para personas con capacidades diferentes, tanto colectivos de personas ciegas como sordas y otros colectivos. Y bueno, muchas actividades de visitas teatralizadas, noches de los museos, campamentos de verano urbanos que se están haciendo. Y bueno, simplemente he reseñado las que tienen que ver específicamente con la mujer. Se han celebrado muchas veces el Día de la Mujer, el 8M, con conciertos o con la revisión de las piezas del museo que podían tener algo de iconografía vinculada a la mujer, pero realmente no tenemos ningún elemento arqueológico a través del que podamos hacer ese estudio de arqueología de género. Sí que es cierto que en los últimos años lo que se ha intentado es visibilidad, visibilizar el papel de la mujer a lo largo de esta historia. Por ejemplo, cuando se hizo el Congreso de la Armada y de la Contra Armada, pues una de las visitas teatralizadas era sobre el papel de María Pita en La Coruña cuando llegó la Contra Armada inglesa. O también el papel de Isabel Barreto, una navegante intrepida por los mares del sur. Bueno, son pequeñas acciones del equipo de difusión para visibilizar el papel de esas mujeres que formaron parte de esa historia que, como bien decía Pilar Barrero esta mañana, pues ha estado siempre contada por los hombres. Y bueno, el equipo del museo está formado por muchísimas mujeres, muchísimos colectivos. El acceso al museo a través de las oposiciones pues da pie a que muchas conservadoras, ayudantes y auxiliares sean fundamentalmente mujeres. De cara al público, la mayor parte de la plantilla, taquilleras, porteras mayores, personal de sala, también son mujeres. Y bueno, por supuesto no podemos olvidar que somos un colectivo grande, nuestras compañeras del servicio de limpieza, del servicio de seguridad y bueno, muchísimas otras. Y en los últimos años también se han hecho algunas actividades de cara a visibilizar el papel de la mujer en la ciencia. Con esa jornada que hicimos de científicas de cerca, con compañeras de la Politécnica de Cartagena con las que trabajamos, o del Instituto Español de Cienografía y las mujeres que trabajamos en el museo. O institutos para incentivar las vocaciones en el ámbito científico con las niñas. Y ya, ahora sí que para acabar, que era lo que realmente tenía ganas de hacer, era bueno, pues recordar, han sido muchas las personas que han pasado por el museo, pero bueno, vamos a recordar a dos directoras, a Alicia Rodero y a Paloma Cabrera, y a dos restauradoras, María Sanz y Carmen Pérez. Y lamentablemente, pues algunas ya nos han dejado y quería, pues igual que ha hecho Ruth, pues en memoria ante estas personas, de Carmen Pérez, de Blanca Roldán, que nos dejó hace mucho más años, Paloma Cabrera, y también últimamente Pilar de México, pues un recuerdo para todas ellas. Y bueno, son muchas las mujeres que participan en estas campañas. Solo era eso para acabar. Muchas gracias. 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 Gracias.